Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo su amiga Paula saludándolos y diciéndoles amigos que aquí, gracias a Dios, estamos viviendo un nuevo día. Hoy es martes 15 y pues amigos nos venimos aquí a desayunar. Bueno, ya desayunamos en la casa, un pequeño refrigerio, pero nos venimos aquí a desayunar aquí, miren. Las carnitas, bueno, de la cara, carnitas y tortas ahogadas con de la cara. Aquí estamos con mi marido y yo, porque ya estoy interesando de estar ricos, miren, yo me pedí tachitos dorados, tachitos dorados, y tú, ¿qué te pediste, Loco? Míralo. Tortas ahogadas. Tortas ahogadas, ¿cómo está? ¿Rica? ¿Rica? Disfruta. Bueno amigos, si están en cualquier parte del mundo que estén y que estén desayunando, comiendo, cenando, les deseamos muy buen provecho y que disfruten y se la pasen muy felices, que Dios los bendiga y este va a ser un pequeño videíto, ¿ok? Aquí desayunando, en tortas, Guadalajara, no, Guadalajara, carnitas y tortas ahogadas. Ahí los dejo con esa bonita imagen de nuestra tierra, aquí en Las Vegas, Nevada. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.